La exposición va a recorrer los 10 partidos judiciales de la provincia y se ha hecho con motivo del bicentenario de la provincia de Jaén. Han sido ya 200 años de recorrido de la Diputación Provincial, donde se ha manifestado como la columna vertebral en el orden político, económico, social, cultural de la provincia. Y entonces hemos querido, de alguna manera, mostrar a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia para qué sirve la Diputación Provincial y mostrar esa cara más humana. Porque en muchos casos siempre los ciudadanos perciben lo que hace su ayuntamiento, pero detrás de muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos está la Diputación. Entonces, lo que viene a hacer esta exposición es hacer un recorrido desde los propios servicios básicos públicos, como puede ser el suministro de agua o la recogida selectiva de residuos. Pues habla también de nuestros servicios sociales, que están presentes en todos los municipios menores de 20.000 habitantes y que en estos momentos son tan necesarios. También hay un recorrido por esa red de carreteras. La red provincial de carreteras tiene 1.596 kilómetros, la misma distancia que hay entre Jaén y París. También otra de las facetas que va a abordar esta exposición es mostrarnos la cultura y el deporte pueblo a pueblo, la promoción y el apoyo a la comercialización del aceite de oliva virgen extra, los productos turísticos como Viaja al Tiempo de los Íberos o, cómo no, también la Ruta del Renacimiento del Sur, la Ruta de Castillo y Batalla. En estos paneles hablaremos o se verán en estos paneles lo que es las nuevas tecnologías y el empeño de la diputación por la administración electrónica o administración sin papeles. Hablaremos también y se verá básicamente cómo se abordan nuevas estrategias para ampliar horizontes, los dos planes estratégicos de la provincia o el Consejo Económico y Social. Y, por último, también otro panel nos habla del plan de empleo, ese plan de empleo provincial, que ha sido una respuesta inmediata a necesidades que tienen los ayuntamientos y que tienen los ciudadanos de la provincia ante una situación muy delicada de falta de empleo y que, en este caso, pues de nuevo la diputación ha estado ahí para dar respuesta a ello. Hay una mención especial a quien hace posible esto todos los días, que son los trabajadores y trabajadoras de la casa. Y a lo largo de la exposición, pues también se puede escuchar el himno de la provincia, que, como saben, nace con este bicentenario y que toma la letra del poema aceitunero de Miguel Hernández. Un dato que, sobre todo en Linares, hay que destacar es el trabajo que ha hecho una empresa de gente joven de Linares, Veo Visual, que han estado trabajando y han hecho una visita virtual a esta exposición. La exposición, cuando estaba montada en Diputación, entrando en la página web de la Diputación, dipujaen.es, pues se puede hacer esa visita tanto al Palacio Provincial como a la exposición. Y la verdad es que ha quedado fenomenal. Y, por agregar alguna cosa más, pues también se pone el acento en mostrar cómo no solamente la diputación es prestadora de servicios o apoyo a sectores productivos, como puede ser el olivar o la ganadería o las nuevas tecnologías, sino que también sirve para reforzar la identidad de la provincia de Jaén y para esa defensa de los intereses colectivos de la provincia. En definitiva, es mostrar a una desconocida, aunque tenga 200 años, como es la Diputación, porque la mayor parte de las actuaciones de la Diputación siempre la cara que aparece es la de los ayuntamientos. Pero es importante que los ciudadanos conozcan la utilidad que han tenido a lo largo de estos 200 años las disputaciones provinciales.